Son 106.5 Bueno, habrá que ver las razones porque la fecha es distinta, la que están... Hablamos para la audiencia de que el señor José Reyes, que mandó el comunicado de Aerodón, donde supuestamente, hoy Canadá, cancela un vuelo por el huracán María, que habíamos comentado, bueno, eso es Aerodón, no Punta Cana, entonces el señor manda ahora un mensaje, dice, les envié esa nota informativa porque quizás lo mismo que ocurrió en Aerodón puede estar ocurriendo con el Canadá en Punta Cana. ¿Qué tiene lógica, Julio? Bueno, importante que ellos expliquen qué es lo que ha pasado y cómo se van a auxiliar, cómo se van a auxiliar a esos jóvenes que están varados ahí en un aeropuerto, que no es gente que tiene una tarjeta de crédito que en lo que me resuelven y hago mis reclamos, voy comiendo y después voy a hacer mis reclamos en la línea, sino que saben que andan sin dinero, como andan estos deportistas, ¿qué dinero van a andar? Y ya venían de regreso para el país, es decir, que lo poco que tienen ya la gente lo gasta para... porque ya se va. Sí, sí, exacto. Ya se va, entonces es una situación difícil. Necesitamos la ayuda inmediata, la asistencia, orientación de la Embajada Dominicana en Canadá, porque a uno como pasajero le resulta difícil a veces defender sus derechos ante las líneas aéreas, porque es un mercado muy, muy delicado, y un representante de una agencia de viajes serias juega con ese rol. Tenemos al predictor Martín Matas, Marilena, desde Meteorología. Vamos a ver cómo está María. Buenos días, Martín. Sí, buenos días, buenos días a las escuchas del sol de la mañana. Aquí estamos en la Oficina Nacional de Meteorología para llevarles las últimas informaciones con relación al huracán María. María en la mañana de hoy estaba localizado en la latitud 14.6 norte y longitud 59.7 oeste. Esto lo ubica a unos 135 kilómetros al este-sureste de Dominica, en las Antillas Menores. María se mueve hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora. Los vientos máximos sostenidos se han incrementado a 175 kilómetros por hora con ráfagas superiores. María en estos momentos casi está llegando al arco de las Antillas Menores. Con su movimiento actual, es probable que este huracán en el transcurso del día de hoy continúe intensificando sus vientos. Se prevé que ya para la madrugada del jueves 21, esté muy próximo a la parte noreste de nuestro país, pero la Oficina Nacional de Meteorología constantemente estará monitoreando la evolución, desarrollo y desplazamiento del sistema tropical. Martín, en estos momentos estamos hablando categoría 2. Ahora mismo está en categoría 2, pero los modelos dicen que están sulcando aguas donde se encuentran muy cálidas, muy calurosas, y es muy probable que esta energía la consiga en el transcurso del día de hoy, siga intensificándose, y puede ser llegar a categoría 3 en el transcurso del día. Pero estaremos acá monitoreando la evolución y desarrollo del sistema tropical. Bueno, pues muchas gracias al predictor Martín Mata, desde Meteorología. Gracias Martín. Un momentico, tengo aquí a Placeres. Gracias Martín. Que es el vocero del... Fernando Placeres. ...del Grupo Punta Cana. Sí. Activamente confirmada la información, Julio, y todo el equipo del Sol de la Mañana, de que Air Canada, la línea aérea, ha suspendido ese vuelo de las 4 de la tarde. Air Canada. Pero no tiene nada que ver con las operaciones... Del aeropuerto. ...del aeropuerto internacional de Punta Cana, que continúa funcionando con toda normalidad. ¿Y por qué el motivo de la suspensión? La empresa Air Canada no ha informado al aeropuerto. Yo acabo de hacer una confirmación con ellos. No han dado la razón, pero pudieran ser diferentes razones. Uno piensa que pudieran estar preocupados por lo de María. Sin embargo, en lo que tiene que ver con... La operación, el aeropuerto está con normalidad y las demás líneas aéreas no han tomado esa medida todavía. Y se mantienen enviando su vuelo con normalidad. Bueno, pues muchas gracias, placeres. Gracias, placeres, por la información. ¿Cómo? Digo, un abrazo para todos ustedes allá en el Sol de la Mañana. Saludos a la familia Fraynieri. Lo que decíamos desde el principio, Marilena, que tal vez es un problema particular de la línea, pero nada que ver con el aeropuerto. Entonces ellos no le pueden estar dando la excusa a la gente. De que el aeropuerto ha suspendido, porque el aeropuerto no ha suspendido. Si ellos tienen cualquier cosa, tienen que... Eso es agencia línea aérea. Asumir su responsabilidad con la gente que tiene ahí. Ahí es que está la parte, Julio. El elemento está. Si yo le lanzo la responsabilidad al aeropuerto Punta Cana, no tengo que cubrir la estadía que puede ir para lejos. Porque si no salen hoy o mañana, ya el miércoles podría ser verdaderamente muy tarde por María. Que no desinformen con relación a lo de María. Que nosotros nos manejamos muy bien hoy martes y el miércoles hasta determinada hora las operaciones regulares. Ya para esa fecha, tanto aeropuertos como las líneas aéreas anunciarán suspensión. Claro. Mira, y uno que habla aquí tanto del régimen de consecuencias, señores. El futbolista inglés Wayne Rooney se declaró culpable hoy de conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que la corte le prohibió conducir por dos años y le ordenó realizar 100 horas de servicio comunitario sin pago. Rooney es una especie de David Ortiz en el fútbol inglés en términos de reconocimiento. Entonces fíjense cómo una sociedad, así avanza una sociedad. Así es. Un régimen de consecuencias. Él es borracho, lo atraparon borracho conduciendo, no puede conducir durante dos años y tiene que hacer 100 horas de servicio comunitario. Así actúa un país civilizado. Cambio y fuera, Mauricio.